Hola chicos, aquí tenemos la revista de Disney Channel y unos cascos, también de Disney Channel. La revista, ábrela, a ver lo que trae. Vale. Aquí. Bueno, tiene los cascos, pegatina para los cascos. No. No, no se puede. Vamos a enseñar la revista primero. La revista es así, de Disney Channel. Nos ha costado 6,95 en España y en otro país pues cuesta 5,99. Trae esto. La de Bantiro que está muy graciosa. Chica vampiro. Chica vampiro. Los secretos. Los secretos. Esta no la he visto. Blaster. Es... Black Panther. O Black Panther. Es Black Panther. Esto es un juego de vampiro. Mira, esto es como un té. Este es un de chica vampiro entonces. Chica vampiro. Y pueden hacer un té y cosita. Esto está muy entretenido, esta serie. Mira. Están marcos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este era la de Star Butterfly. Ah, ¿y de qué va? ¿De qué va? De una princesa que, bueno, la... Una mano con un chico. Que tiene karate, una casa y los pincetes tiene poder. Y así salvaría. Era España. España. La verdad que la revista... Trae un poste. De luna. Trae un poste de luna. Ah, soy luna. Soy luna. Sí. La ropa de sol y luna. Soy luna. Soy luna. Trae muchas cositas. Esto es para que tú hagas tus creaciones. Nombre y look. ¡Pelos increíbles! Los increíbles. El 3 de agosto. Todavía no ha salido. En el cine. Ya iremos a verla. A ver si nos gusta. ¿Y esta cómo se llamaba? Eso. Eso no. 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 Ah, Canoa y Ladybug. Este. Este es Canoa y este Ladybug. Es un laberinto. Es fácil. Es que no es fácil. Es que es fácil. La verdad que la revista es un poco... Míralos esto. El tuyo es... Sagitario. ¿Qué? ¿El mío qué? Tu signo. ¿Mi signo de qué? ¿Mi signo de qué? Y el de Bami es este. ¿Pero cuál te refieres que a mi signo? Y el de ustedes, chicas. Pueden... Si queréis que le leamos su horóscopo, dejadlo en los comentarios. Están todos aquí. Ah, mira lo del agua. Bum, bum, balloon. ¿Qué echa agua? Sí. Bueno, lo he hecho, pero cuando uno la lanche... Sí, lo tiene que poner en un globo. Y tenemos una sopa de letra. Estos son todos los dibujos que la gente hace y lo mandan a la revista. Oye, aquí está Star Battle Friday. Otra vez está Star Battle Friday. Y aquí termina... ¡Les despido, hermano! Les despido, hermano, las nubes a los vengadores. Y aquí ya termina la revista. Y ahora le vamos a probar los cascos Sayacuram. Bueno, así me quedan los cascos de INE. Chicos, hasta la próxima. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita para suscribir... Y bueno, para ver los nuevos comentarios. Y... Hoy damos un saludo, que nunca damos saludo, a... Guerrero 81. Hola, Guerrero 81. Lupita. Hola, Lupita. Familia Perruna. Hola, familia Perruna. Y muchos saludos y besos a... A nuestro... 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 Gracias.